Hola, mi nombre es Leonardo Bronfman y soy astrónomo de la Universidad de Chile. Es un pensamiento común que desarrollar tecnología en Chile es algo casi imposible, pero desde hace algunos años, astrónomos e ingenieros hemos decidido romper con esta barrera autoimpuesta. Un ejemplo es que aquí en la Universidad de Chile hemos estado desarrollando receptores para el telescopio ALMA. Es un trabajo que toma años y que implica grandes desafíos, pero que ya está dando sus primeros frutos. Chile mira tu cielo. Día de la Astronomía 2015.